Hoy te explico cómo hacer una base de maquillaje muy natural, dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Como os comentaba en la presentación del vídeo de hoy, os voy a dar unos pequeños consejos y pasos a la hora de aplicarnos un maquillaje básico, muy sencillo, de día a día y que nos va a favorecer mucho, sobre todo en esta época de verano. Vamos arregladas, pero de una manera muy natural y nada recargadas. Ideal para pieles maduras como la mía, por ejemplo. Previamente, el primer paso que tenéis que hacer es, evidentemente, limpiar vuestro rostro. Yo lo he limpiado ya con mi limpiador habitual, ¿vale? Por aquí arriba os dejo el enlace con la información de ese limpiador que es tónico y gel limpiador en un solo paso. Me permite ir mucho más rápido. Y luego, el siguiente paso que tenemos que hacer a eso es aplicarnos abundante agua en la cara. Sí, sí, como estáis escuchando, agua fresca. La aplicáis en la cara directamente, dais unos pequeños toquecitos, un pequeño tecleteo para activar la circulación y dejar que la piel absorba el máximo posible, ¿vale? Yo lo voy a hacer un poquitín en cámara rápida para que veáis cómo lo voy haciendo. Vamos allá. Como veis, mi piel ya ha absorbido todo el agua. Yo la he dejado hasta el final, hasta que absorba completamente todo lo necesario. No me he quitado el resto con ningún tipo de toalla ni nada. Mi piel, la verdad es que es, en ese sentido, súper agradecida. Es muy bueno aplicarnos agua porque la piel va a absorber todo lo que ella necesita. Es agua, es hidratación y le va a venir muy bien antes de realizar cualquier tipo de maquillaje, sobre todo en verano. Bueno, entonces, ahora que tengo la piel muy hidratada, paso al siguiente, pues eso, el siguiente paso, que es aplicarme la base de maquillaje, pero esta la voy a mezclar con dos productos. Esta es la base de maquillaje que yo utilizo, que alguna vez ya os he enseñado. Esta es la Hidramate, a ver si me la enfocaré en la cámara. Sí, no lo muevo mucho. Sí, ahí está. Hidramate de la Alaceta, ¿vale? Esta me gusta muchísimo para piel madura. Voy a aplicar un poquitín en una paleta, de este tipo, ¿vale? Aplico para que veáis. Voy a aplicar un poquitín más, mirad, es una buena cantidad. Quiero llevar un maquillaje muy natural, ¿vale? También aquí voy a aplicar mi crema de día, ¿vale? Esta es la que estoy utilizando ahora, la Age Revive. De esta también tengo algún vídeo, os lo dejo por aquí arriba, por si lo queréis ver. Esta a mí me encanta. Tiene un factor de protección solar del 15. Vale, entonces voy a coger una pequeña cantidad, ¿vale? Como siempre, utilizar una paleta, por favor, para no contaminar las cremas. Una cantidad... No mucho, pero mirad, ¿vale? Es para que veáis la cantidad que estoy cogiendo. Y lo aplico aquí, en este preparador, ¿vale? Otra cosa más que voy a añadir. Voy a añadir uno de mis iluminadores favoritos, el Ilus Kim. A ver si lo veis bien, que lo estaba cogiendo mal. A ver si me lo enfoca la cámara. Ahí está. Ilus Kim. De la marca The One. De este voy a utilizar también una pequeña cantidad. Esto lo que va a hacer es aportar brillo, luz a la cara. Entonces, ¿vale? Cojo una pequeña cantidad y lo aplico también en este preparador. A ver si lo veis. Una... Vale. De momento he aplicado una gota. Voy a mezclarlo y a ver qué tal queda. Por si necesitaré echar más. En principio no creo. Pero, veis, tengo todo esto y lo que hago ahora es mezclarlo. Vale. Ahora que ya tengo mi preparado. Aquí lo veis, he estado un ratito dando vueltas para que se mezcle muy bien. Lo voy a aplicar. Yo suelo utilizar una esponjita de este tipo, una Beauty Blender o una brocha tipo lengua de gato de pelo sintético como esta. ¿Vale? Que también viene muy bien para aplicarlo. Yo voy a utilizar esta brocha. Voy a comenzar. Vamos allá. Para aplicarlo, las bases de maquillaje, es muy importante, como a veces se nos olvida, sobre todo cuando estamos empezando a maquillar. A mí al principio me pasaba que siempre me dejaba alguna zona en blanco. ¿Vale? Es porque no seguía un orden. Entonces es muy importante que lo hagáis desde el centro hacia afuera y vais bajando. ¿Vale? Así os aseguráis de que no os dejáis ninguna parte sin maquillar. Entonces es del centro hacia afuera y bajando del centro hacia afuera y luego voy hacia la otra parte. ¡Suscríbete al canal! Después de haber aplicado muy bien la base de maquillaje con la brocha, voy a acabar de matizarlo un poquitín e integrarlo mucho más en la piel con la Beauty Blender. Vamos allá. He terminado de integrar la base de maquillaje con la Beauty Blender, pero si veis que la piel os da ese aspecto como de mucho aceite o mucha grasa, que a veces puede pasar, como es por ejemplo mi caso, porque yo tengo, la verdad es que produzco cantidad de sebo suficiente, mi piel está siempre muy hidratada, aún así ya veis que me he aplicado el agua, que me gusta muchísimo. Podéis utilizar, yo voy a utilizar una servilleta de este tipo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es a pequeños toquecitos, vais a ver como yo lo hago, quito todo el exceso de grasa, en mi caso es que me gusta mucho más, para que me quede una piel muy brillante, pero un poquitín matizada, no tan exageradamente como con muchísima grasa. Voy a aplicármelo. Creo que se ve, os voy a enseñar un poquitín la servilleta, ¿veis cómo está el color? Que ha cogido un poquitín, pues toda esa grasa que había, de más, lo que hace simplemente es absorberla. La piel ya ha cogido todo el maquillaje que necesitaba, y con eso suficiente, porque también la piel nos tiene que transpirar un poquitín. Ahora que ya tengo la piel trabajada, ha quedado completamente integrado el maquillaje, me encanta el aspecto natural, no se nota que llevo nada de maquillaje, y eso que yo estoy un poquitín morena, voy a trabajar un poquitín una sombra en tono azul muy suave, que son los colores que yo llevo ahora, y yo os voy a explicar cómo podéis trabajarlo. Como tengo todavía un poquito de humedad en esta zona de los ojos, me voy a aplicar unos polvos traslúcidos, para poder trabajar esa sombra. Ya veréis cómo me los aplico. Con una brocha de este tipo, ahora os enseño esta, ¿vale? Así se ve bien, sí, así mucho mejor, ¿vale? Me aplico unos pocos de polvos sueltos, ¿vale? No sé si lo veis ahí. Me aplico solamente en la parte de arriba, ¿vale? No necesito nada en la parte de abajo, la sombra va a ir solamente arriba. Porque quiero hacer algo muy suave, muy natural. Acordaros que los polvos sueltos en pieles maduras no son nada aconsejables, no son nada aconsejables, porque acentúan las arrugas y las líneas de expresión. Vale, una vez que me he aplicado bien los polvos en la parte de arriba de los ojos, elimino el exceso, barro un poquitín hacia afuera, para que la brocha la pueda yo deslizar muy bien. Y estoy lista, empiezo a trabajar la sombra. Voy a coger dos brochas para trabajar la sombra. Una muy pequeña, a ver si la veis. Vale, esta es para depositarla. Y voy a trabajar otra un poco más gordita. ¿Veis? De forma redondeada. ¿Ok? Para ir difuminándola e integrándola en el ojo. Voy a aplicarme esta sombra oscura de aquí, a ver si la veis, esta. ¿Vale? Es muy oscura, con lo cual mi intención es que quede muy suave y lo voy a tener que trabajar de una manera como muy precisa. ¿Vale? O sea que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, este ha sido el resultado de trabajar la sombra en azul. Como veis, he utilizado una pequeña cantidad y la he ido integrando en todo el párpado. Le he colocado en esta zona de aquí, de la esquina del párpado móvil. Y la he ido subiendo un poquitín hacia arriba. Este es el párpado fijo. Y voy a ponerlo, integrando hacia afuera, ¿vale? Con pequeños toquecitos. Acordaros de poner siempre, si os resulta mucho más cómodo, un lápiz o una brocha para marcar las líneas, ¿vale? E ir difuminándola e integrándola en todo el ojo. Ahora lo que voy a hacer es, con una brocha un poquito más pequeña, esta de aquí, a ver si la veis bien, ¿vale? Es un poquito plana y por encima es redondita. Voy a darme una sombra blanca en esta zona de aquí, del párpado móvil. Porque lo que quiero es ganar luz con el look que llevo. Es un look de día y muy natural. Voy a utilizar este blanquito de aquí. Creo que lo veis, sí. ¿Vale? Voy con él, vamos a ver qué tal queda. Y este es el resultado de haber aplicado una sombra blanca en el párpado móvil. La verdad es que da muchísima luz. ¿Cómo puedo dar un poquito más de luz si quiero al ojo? Pues aplicando un poquitín de corrector, por ejemplo, en esta zona de aquí arriba, puede ser en polvo o un corrector líquido, ¿vale? Yo, como estoy con polvos, voy a seguir con el mismo polvo blanco y me voy a aplicar un poquitín en esta zona de aquí arriba. No me voy a aplicar nada de colorete porque además no lo necesito. Voy a aplicarme una máscara de pestañas. Voy a utilizar esta, la Lens Up de On Color. Esta la tengo ya hace mucho tiempo. ¿Vale? Esta me encanta. Esta es muy buena porque además de darme un poquitín de volumen de forma natural, porque mis pestañas son muy pequeñas y encima alargadas, esta también me va a aportar un poco de curvatura. Vamos allá. Y este es el resultado después de haberme aplicado la máscara de pestañas. Como veis, de una forma muy natural. Va muy bien con el look de hoy, porque yo os he dicho es algo muy natural para que estéis cómodas con ello y que nos cueste muchísimo hacer un maquillaje básico. Lo último que me queda por hacer es los labios y me voy a aplicar algo que va acorde con este maquillaje. Y es el iluminador que me he puesto al principio integrado con la base de maquillaje. Voy a utilizar este, el de Illus Kim, ¿vale? El mismo de antes. Me voy a aplicar una pequeña cantidad en el centro de los labios y poquito a poco lo voy a ir integrando en toda la boca. Vamos allá. Ha quedado súper natural. No se nota ni siquiera que llevo la cara maquillada. Los ojos evidentemente sí se ve. Tengo una sombra ahí trabajada, pero de una manera muy suave, muy sutil. Y creo que el resultado ha sido fantástico para llevar un maquillaje de día. Y nada, hemos llegado al final del vídeo. Espero que este sencillo maquillaje os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o comentario me lo podéis dejar en la cajita de abajo. Regaladme una manita arriba. Ya sabéis que me ayudáis mucho, mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos y aprendiendo un montón con todos vosotros, que me encanta. Y nada, como siempre os digo, apostar por una belleza mucho más natural, siendo siempre nosotras mismas. Un besito muy gordo, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!